Dulce Demonio Escrito por Vivian Grantchester Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Capítulo 19 Me sentía terrible. Un ardor en la boca del estómago no me dejaba en paz hace ya varios días. Entre estudios, presentaciones y exámenes, mi vida se veía realmente envuelta en un pequeño caos de estrés. Casi no había podido ni siquiera tomar un té esa mañana. Mi apetito era nulo y la cantidad de carga que tenía en esos días apenas me daban tiempo para comer. Al salir de la universidad me di con la gran sorpresa de encontrarme con Harry y Josh que habían venido a visitarme. Corrí emocionada y ahora sé con mucho amor a mi hermanito que ya tenía 16 años. Candy, vengo a darte una buena noticia. Me dijo cariñosamente y rodeándome con su brazo. Mi hermano ya era todo un hombrecito, educado, de buen corazón y con una altura que ya me sobrepasaba. ¡Cuéntamelo todo! He estado deseando tanto poder verlos a ambos, pero ya sabes cómo me tienen los exámenes en estas semanas. Me excusé realmente apenada con él. Lo sabemos, no te preocupes. A nosotros nos alegra mucho que estés estudiando lo que te gusta. Acabo de estar en una reunión con el abogado de papá. Ya puedo mudarme junto con él. Mi edad ya es suficiente para poder elegir con en qué padre deseo vivir. Dijo mi hermano con ojos brillantes, ya que lamentablemente la corte había fallado a favor de mamá cuando él tenía apenas 13 años. ¡Harry! ¡Eso es maravilloso! ¿Y cuándo te mudas? La siguiente semana que entramos de vacaciones en la escuela. Dijo con una amplia sonrisa. ¿Y mamá ya lo sabe? Pregunté con algo de incomodidad. No, pero no creo que le importe mucho, ¿sabes? Dijo directamente haciéndome detenerme a andar. ¿Por qué dices eso? Mamá anda muy ocupada. Si no es por trabajo, es con sus amigos. Hace una semana se fue de viaje a Milán por casi 15 días. La noticia de su ausencia llegó a mí por Margaret. ¿Qué? Pero, Harry, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Sabes que puedes llamarme en cualquier momento? Le dije indignada y furiosa con mi progenitora, que últimamente tenía un comportamiento de adolescente y había decidido ignorarnos a mi hermana y a mí por diferentes y ridículas razones. Lo siento, Candy. Papá tiene tantas preocupaciones por los gastos que está haciendo mamá en la compañía que no quería darle una preocupación más a él y a ustedes. Pues mal de tu parte, Harry. Muy noble, pero mal de tu parte. Somos una familia después de todo. Lo reprendí algo ofuscada. Está bien, Candy. No volverá a pasar. ¿Estás bien? ¿Traes las mejillas realmente rojas? Preguntó con curiosidad, colocando la palma de su mano en mi rostro. Parece que tuvieras algo de fiebre. Estoy agotada y estresada con las clases. Eso es todo. Respondí sintiéndome realmente exhausta. Deberías descansar un poco. No vaya a ser que te enfermes. Me dijo con preocupación. Sí, por suerte hoy en la tarde no tengo clases, así que iré a casa a dormir. Después de despedirnos, recogí algunos libros de la biblioteca y conduje a casa con el mayor cansancio que había sentido en la vida. Tuve que detenerme en un Starbucks para tomarme un café o me quedaría dormida en plena carretera. Al entrar al apartamento dejé todas mis cosas en la sala y fui hasta la habitación de Terry que se había convertido prácticamente en la habitación de ambos en el tiempo que hemos vivido juntos. Me recosté en la cama sintiendo al piso dar vueltas bajo mis pies. Probablemente había cogido un fuerte resfriado por haber estado siendo tan descuidada con mis horas de alimentos y sueño. Una fuerte sensación de asco se apoderó de mi paladar y, con manos frías y sudorosas, corrí hacia el baño para dar rienda suelta a mi estómago que me hizo devolver el café, único alimento que había consumido esa mañana. Demonios, no podía enfermarme. Estaba en mis últimos días de exámenes y este malestar no me dejaría estudiar. Me fui a la cama nuevamente y me quedé profundamente dormida hasta casi el anochecer que desperté exaltada y con la frente perlada de sudor. Punto de vista Terry ¿No quieres comer? Pregunté preocupado al verla tan pálida y con grandes surcos morados bajo sus ojos. No, no tengo hambre y esta mañana tomé un café que me cayó pésimo. Respondió flotándose los ojos. Estás manejando mucho estrés. Ahora somos dos, amargada. Le dije abrazándola y apoyando su cabeza en mi pecho. Lamento no poder estar aquí más seguido para cuidarte. Dije con algo de remordimiento. Es solo un resfriado o alguna infección intestinal. Sobreviviré. Dijo riendo ligeramente y haciendo de nuestro abrazo una unión más fuerte. Prometo estar más atento al teléfono mañana. Si necesitas cualquier cosa, por favor, llámame, ¿sí? Está bien. Respondió bostezando. Tengo mucho sueño. Agregó cerrando los ojos. Vamos a dormir, hermosa. Ya casi son más de las doce. Le dije tomándola en brazos para llevarla hasta nuestra habitación. No dijo más. La deposité en la cama y observé que estaba tan agotada que se quedó profundamente dormida en cuestión de segundos. Pude notar que incluso estaba un poco más delgada y una preocupación se hizo presente. Deberías ir al médico, amargada. ¿No te parece? Le susurré al oído al que solo percibí un ligero gruñido de su garganta como significado de que cerrara mi boca. Yo reí ligeramente. Me quité la ropa de trabajo y me di una ducha con agua caliente. Otro día más que finalizaba. Otro día que yo observaba el reloj constantemente con los grandes deseos de irme. Una semana más que rogaba que pasara rápido esperando deseosamente que llegara el fin de semana. ¿Hasta dónde podría soportar? Me sentía tan miserable por momentos. Tan deprimido. Tan desesperado. Solo esa hermosa rubia que dormía en mi cama era mi único motor para seguir adelante con este... martirio. ¿Cómo te sientes? Le pregunté a la mañana siguiente. Ya mucho mejor. Respondió con una linda sonrisa. Creo que necesitaba descansar. Agregó dándome un beso en los labios y acomodando su cuerpo al mío. Preciados minutos que aprovechábamos al máximo antes de iniciar con nuestros ajetreados días. Igual deberías ir al médico, Candy. Podrías estar con anemia ya que no has estado comiendo a tus horas. Dije con algo de seriedad y acariciando su mejilla. Terminando los exámenes, Terry. Solo faltan un par de días. Dijo haciendo un puchero y escondiendo su rostro en mi cuello. Bien, pero no lo dejes pasar, ¿sí? Me preocupas mucho. Agregue dándole un beso. Como todas las mañanas, yo salía antes que ella apresuradamente para llegar a la oficina a tiempo. Literalmente arrastraba los pies y el peor de los humores se agolpaba en mi cabeza y pecho. Conducía con rostro malhumorado y el café me sabía amargo e insulso al momento de entrar a la oficina. Así comenzaba con la rutina de otro día más. Cotizaciones, planeamiento, miles de llamadas, interrupciones constantes de mi secretaria con nuevos mensajes o pendientes por hacer, contratos, reuniones, cambios de último minuto, actualizaciones y mil y un pendientes más que volverían loco a cualquiera. Aparte de eso, tenía clases en la universidad en horario de la noche para finalmente llegar abatido, destruido y con el fuerte deseo de caer en brazos de Candy para dormir como si no hubiera un mañana. Pasaron algunos días y una noche salí de mi trabajo más temprano debido a una llamada de Candy diciéndome que debíamos hablar de algo muy importante. Tenía un poco de temor, pero me había tranquilizado bastante al oír que se encontraba perfectamente bien después de su visita al médico. Mi alma cayó al suelo al momento de entrar en nuestra casa y encontrarla sentada en el sillón de nuestra sala llorando y temblando, tan pálida como si hubiera visto un fantasma y tan temerosa como si estuviera dentro de una pesadilla. Punto de vista Candy Había llegado al hospital con cara de pocos amigos y muerta de cansancio. Ya me estaba sintiendo mucho mejor, pero Terry había insistido bastante en que debía ir al médico ya que me veía más pálida y ojerosa. Tenía cita con mi medicina general ya que no sabía a qué especialidad dirigirme. Entré a consulta y un doctor moreno de gran estatura me hizo varias preguntas al momento de decirle mis síntomas. ¿Usa algún método anticonceptivo? Preguntó con mirada extrañada. Sí, por supuesto. Tomo pastillas hace ya dos años. Respondí intrigada. Bueno, le mandaré a hacer un examen general de sangre y de embarazo. Agregó y yo me puse pálida. ¿Embarazo? Solo es para descartar. No se preocupe. Probablemente pueda tratarse de anemia. Explicó haciendo unos apuntes en una hoja y yo reí en mis adentros, pues siempre había sido muy cuidadosa con mis pastillas. Las tomaba sin falta y sin saltarme las horas. Fui hasta el laboratorio y me extrajeron la muestra. Mis resultados estarían, por suerte, en un par de horas. Como no tenían nada que hacer, decidí tomarme un café y esperar por ellos. Me entregaron un sobre sellado y me sorprendí al momento que la enfermera me informaba que debía dirigirme nuevamente al consultorio del médico. Caminé algo asustada. Para que volvieran a llamarme era porque definitivamente tenía anemia o algo más serio. El doctor me recibió con una sonrisa y abrió el sobre que le entregué con manos temblorosas. El hombre leyó con calma mientras yo no dejaba de mover mis piernas con nerviosismo. Bueno, señorita Andrey, usted no tiene anemia ni nada fuera del rango. Voy a derivarla a ginecóloga. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté exaltada como si me hubiera dado una bofetada. Bueno, según estos exámenes usted tiene casi dos meses de embarazo. Me quedé en completo silencio, como si mis oídos hubieran dejado de oír por unos segundos. Miré fijamente hacia un adorno de delfines que tenía el médico reposando en su escritorio. Mi cerebro estaba debatiéndose entre la realidad y alucinaciones. Debe tratarse de un error. Dije con voz seria y aparentando mucha calma que hasta yo misma me sorprendí. Puede ser, señorita, pero eso será mejor que la evalúe nuestra ginecóloga de turno que podrá recibirla en unos 15 minutos. Dijo el hombre levantando el auricular de su teléfono para comunicarse con la secretaria de esta. Caminé entre los pasillos como un muerto viviente. Lo que me había dicho el médico era simplemente un chiste y ya podía imaginarme pasando por el mismo examen para descartar el error. Buenas tardes, señorita Andri. me saludó la doctora con ojos dulces y mirada maternal y yo solo quise golpearla. ¿Qué creía? Que yo estaba pasando el mejor momento de mi vida a mis 21 años. Buenas tardes. Dije con voz algo seria estirándole ese sobre que venía portando conmigo desde su entrada en el laboratorio. Es imposible. Dije de pronto llamando la atención de la mujer. He estado tomando mis pastillas todos los días y sin falta. Hasta incluso tuve mi último periodo. Concluí cruzándome de brazos pero recordando en esos momentos que mi último periodo había sido extraño y muy, muy escaso, cosa que había atribuido al estrés por los exámenes. Entiendo. Aparte de eso, ¿estuvo usted enferma de algo? ¿Del estómago o alguna complicación que le hiciera tomar antibióticos? Estuve tomando antibióticos por una amigdalitis que tuve hace unos meses atrás. Respondí con voz débil y poniéndome más pálida. Bueno, señorita Andreí, al momento de consumir antibióticos, en la mayoría de los casos estos suelen bajar la efectividad del anticonceptivo y se recomienda usar un método de barrera, así que eso podría explicar su reciente estado. La forma de confirmarlo al 100% es practicándole una ecografía. ¿Está usted de acuerdo? Preguntó la mujer con mirada comprensiva y voz tan suave que solo me hacía exasperarme aún más. Sí. Dije comenzando a temblar y con mis ojos empezando a llenarse de lágrimas. Era imposible. No podía ser cierto. ¿Cómo pudo haberme pasado algo así? Yo que siempre había sido muy responsable y cuidadosa, ¿cómo pudo haberse me pasado algo tan importante? Me recosté en la camilla, mis piernas temblaban y sentía fuertes náuseas. Llamar a Terry en esos momentos no era una opción. Primero debía estar segura, aunque casi era un hecho. Aquellas imágenes oscuras empezaron a aparecer en la pantalla. No entendía nada y en mis adentros rogaba a Dios de que se tratara de un error, hasta que una pequeña bolita se pudo avistar. Ahí está, señorita Andrey. Se puede decir que tiene dos meses y una semana, dijo la doctora señalando con su dedo índice la pantalla. Todo luce bien. Tomaré unas medidas y le imprimiré una foto, agregó al ver que yo no tenía respuesta pues seguía en shock. Aquella mujer habló y habló de mil y un consejos de lo que debía hacer y que no, qué cosas debía consumir y una gran lista de alimentos y actividades prohibidas. Yo estaba en automático. No tenía sensación alguna. Era como si me hubieran desconectado de pronto. Apenas me despedí de la mujer que me miraba con ojos preocupados. Salí de la clínica y conduje hasta nuestra casa aún estando en estado de shock. Por momentos parecía una broma o pareciera que hubiera sido un sueño. Llamé a Terry. Al oír su voz, fuertes deseos de llorar me invadieron, pero me contuve. No era propio que se enterara que sería padre a través del teléfono. Dios mío, padre, Terry sería el padre de mi hijo. ¿Podrías, por favor, venir a casa un poco más temprano? Pregunté mordiendo mi mano para evitar llorar. ¿Qué ocurrió? ¿Estás bien? ¿Qué te dijo el médico? Preguntó con voz preocupada y algo alarmada. Estoy bien, Terry. No hay nada de qué preocuparse. Mis exámenes salieron bien. ¿Podría llegar temprano entonces? Es importante. Agregué, ya derramando lágrimas por mis mejillas. Sí, claro, pero dime algo, por favor. No me dejes así o no podré concentrarme más en el trabajo. Es sobre la universidad. Volví a mentirle. Está bien, hermosa. Te veré más tarde entonces. Te amo. Me respondió y yo sentí un nudo en el pecho. Y yo más. Le dije cortando la llamada. Punto de vista Terry. Por Dios, Candy, ¿qué ocurre? Pregunté realmente alarmado al encontrarla en ese estado y prácticamente lanzándome sobre ella. Candy se aferró a mi cuello y su llanto se hizo más fuerte. Yo palidecía al verla en ese estado. Su cuerpo temblaba y su llanto era implacable. Candy, por favor, dime qué pasa. Le rogué desesperado. Ella me estiró un documento. En él estaba enganchada una fotografía de esas ecografías confusas, de manchas oscuras y yo me aterré horrores. ¿Qué significaba esto? ¿Le habían encontrado algo? ¿Era un tumor? ¿Un cáncer? Todos los pensamientos negativos pasaron por mi cabeza. Leí el papel lleno de números y palabras médicas hasta que una palabra cortó mi respiración. ¿Embrión? Recapitulé las clases de biología y ciencias en el colegio y al igual que Candy me puse pálido y comencé a temblar yo también. Lo siento, Terry, dijo ella entre lágrimas y voz cortada. Ambos yacíamos sentados en el piso de nuestra sala. Ella sujeta mi cuello llorando fuertemente y yo estaba congelado. Sosteniendo con un brazo a Candy y con el otro sostenía aquel documento en la mano. No sabía qué hacer. Si reírme pensando que era una broma, llorar al igual que ella, molestarme o sonreírle a la vida porque estábamos esperando un bebé. Esa idea atravesó mi mente y cuerpo como una espada. No lo sientas amargada. Para hacer uno se necesitan dos. Fue lo único que pude decir en esos momentos ya que mi cerebro no podía producir más palabras. Solo pude abrazarla con fuerza. Yo también tenía tanto miedo como ella. Tan solo tenía 25 años. No sabía nada de la vida pero ¿qué nos aterraba? A ese niño no le faltaría nada económicamente. Tendría la mejor educación, los mejores juguetes, la mejor ropa y muchas cosas más. Solo le faltaría un padre y tal vez una madre como había sido mi caso y el de ella. Sí, eso era lo que más nos asustaba. No sé cuánto tiempo habremos estado en esa posición y en completo silencio. El llanto de Candy cesó mientras yo acariciaba su espalda para reconfortarla. Mi mente divagaba en mi niñez y en lo duro que había sido para mí crecer en ese mundo. Sentí pánico por ese bebé que venía en camino. Estaría en mi poder cambiar el destino de los tres. No temas, Candy, le dije con voz suave. Yo estaré con ustedes. Te prometo que todo estará bien. Le dije besando su frente y comenzando a llorar sin poder evitarlo. lo siento, Terry. Yo estuve tomando mis pastillas y fue eso Santibio. No lo sientas, amargada. Eso lo siente él o ella, ¿no crees? Le dije poniendo mi mano sobre su plano vientre. Terry, dijo mi nombre empezando a llorar nuevamente. Los cuidaré con toda mi vida, Candy. Quiero que ambos sean felices. Sabes que podrás seguir estudiando y que no le faltará nada. Te lo prometo. ¿Qué vamos a hacer, Terry? ¡Oh, Dios, tu padre! ¡Mi madre! Dijo temblando pues sabía muy bien cuánto le temía a ese par. No te preocupes por ellos, son lo de menos ahora. Le dije con amor besando sus labios. Ella se fue relajando, la cargué en mis brazos y la llevé hasta nuestra habitación. Esa noche casi ninguno pudo dormir. Había tantas interrogantes, tantos temores y a la vez una emoción inexplicable. Verás que en unos nueve meses estaremos recordando esto y nos burlaremos de lo tontos y dramáticos que fuimos. Te lo prometo. Le dije abrazándola contra mi pecho hasta que después de algunas horas por fin se quedó dormida. Me separé de ella con delicadeza y me levanté de la cama para salir de la habitación. Me senté en la oscuridad de la sala y observé el lugar donde habíamos estado hace unos momentos llorando y enterándonos sobre el cambio que darían nuestras vidas. La realidad era que había hecho de todo mi esfuerzo por mostrarle calma y seguridad ya que era lo que más a ella necesitaba en esos momentos. pero yo estaba aterrorizado y realmente preocupado. Tenía tantas responsabilidades con esa maldita empresa y ya podía imaginar a mi padre involucrándose en nuestra vida para que yo no me casara con Candy ya que él pensaba que una mujer con carácter fuerte como el de ella no era conveniente para mí. Por supuesto en su ridícula mente estaba trazada la idea de que una mujer debía ser sumisa y el accesorio perfecto del hombre para lucirlo en fiestas y eventos sociales. Por eso se esforzó mucho en enamorar a mi madre para luego doblegarla y tenerla como un trofeo de aparador. Por supuesto yo no le haría caso. Yo estaría a su lado a como dé lugar. Pero podía imaginar el infierno que sería para ambos llevar una relación con mi padre y su madre involucrándose. Podía imaginar a mi futuro hijo o hija creciendo en este mundo horrible materialista y ausente de amor con abuelos retorcidos y deseosos de poder con gente que solo aparentaba cordialidad por beneficio. Yo odiaba esta vida y Candy también. Era momento de tomar decisiones y solo un par de personas me aclararían las dudas rápidamente y en cuestión de días. continuará. Continuará. Un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!